Petro le miente al mundo cuando dice que él es el líder ambiental, Andrés Pastrana. Pastrana cuestiona que en Colombia se haya prohibido la fumigación aérea con glifosato. El presidente Gustavo Petro comenzó este lunes una gira por los Estados Unidos que incluye una reunión crucial con el mandatario norteamericano Joe Biden, en la cual la paz era el principal asunto a tratar entre los dos dirigentes políticos. Sin embargo, el exmandatario colombiano Andrés Pastrana le envió una carta a Biden en la que se hace serios cuestionamientos contra Petro, empezando por los supuestos acuerdos que se habrían hecho con narcotraficantes en las cárceles del país. En su campaña presidencial el presidente prometió cielo y tierra a los narcotraficantes y pactó votos con las más densas corrupción política. Una vez en el poder, aceleró el desmonte de los componentes sociales y antinarcóticos del Plan Colombia, que rescató a una nación al filo del Estado fallido. Trofeo que la narcoguerrilla FAR obtuvo como contraprestación a la firma de un acuerdo con el gobierno de Juan Manuel Santos, señala Pastrana. Asegura que Colombia está lejos de conseguir la paz, teniendo en cuenta los altos índices de criminalidad que son producto de las negociaciones que se adelantan con el gobierno. En diálogo con la emisora, la EPM, el exmandatario se preguntó, ¿Cómo Petro propone de las cárceles del país temas de nuestraición y va a hablar a Estados Unidos? De igual manera, añadió que no quiere una narcocracia en Colombia. Asimismo, señaló que Petro le mienta al mundo cuando dice que él es el líder ambiental. Hay que pasar a la vista en Colombia. Al contrario, tal como lo testimonia la revista The Economist en su edición de la semana pasada, la Colombia de Petro es un caos de orden público y criminalidad, en el que las imperantes organizaciones del narcotráfico negocian de tú a tú con el gobierno. Esto estuvo. Muestra supuestiona que en Colombia se haya prohibido la fumigación aérea con glifosato, lo cual ha incrementado el número de hectáreas sembradas de cultivos ilícitos en todo el territorio nacional. Desde entonces, Colombia es un mar de coca. Este año, el gobierno Petro no ha radicado una sola de las 300.000 hectáreas en producción, unos 750 mil acres, mientras la productividad de los cultivos y la producción industrial de cocaína registran aumentos inéditos y se destruye ambientalmente un pulmón del mundo, indicó.